¿Sabes qué? Me alegra que hayas recapacitado, Rebeca. Creo que una vez se puede cometer un error, pero luego recapacitar, y eso es lo correcto. Eso está bien. Bueno, ahora, déjame darle un beso al bebé, ¿ya? Y otro a ti. ¿Tú qué crees que sea? Rebeca, ¿qué crees que sea el bebé? Niño, niña. Niña. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Estás como ida, como distraída, ¿estás bien? Alexander, es que yo no quiero vivir aquí cuando el bebé nazca. Este lugar es deprimente, es horrible. Sí, 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 Rebeca, yo sé, ya hemos hablado de eso, pero es una cosa temporal, ya luego va a pasar. Temporal, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar, Alexander? Pero ahora aún sí tiene solución. Estuve leyendo sobre herencia, y quizás puedas hacer algo... No empieces con el tema de la herencia, Rebeca, por favor. Tú sabes perfectamente que yo no quiero nada de él, nada. ¿Y qué tal si te digo? Que por culpa de tu hermano estamos en la calle. ¿Qué? Sí, tu hermano fue quien compró la casa de mi mamá. ¿Aló? ¡Hola! Te tengo noticias. Espero que sean buenas, dime. Sí, por supuesto que sí, me reconcilié con my friend, con Mayillo. ¡Qué bien! Ah, no fue nada fácil, ¿eh? Te digo que tuve una tarea muy difícil, porque tuve que inventarme una historia así súper trágica, y bueno, la cosa es que me creyó. Bueno, pues me alegro mucho, y espero verla pronto trabajando para mí. Sí, sí, por supuesto, así será. Bueno, tengo que colgar. No me colgues todavía, quería recordarte que hoy es mi party, por mi cumpleaños, pero sí te acuerdas, ¿verdad? Ah, sí. Ajá, entonces tú vas a estar presente, te espero, ¿cierto? Haré lo posible. ¿Va a ir Mayillo? No sé, supongo que sí, pero eso qué importa si la cumpleañera soy yo. Sí, sé que tú eres la cumpleañera. Trataré de darme una vuelta, y espero ver a Mayillo. ¿Cómo me dices que van en todas tus amigas? Sí, claro que sí. Nos vemos entonces. Hola. ¿Tú qué haces aquí? Vengo a decirte algo importante. Habla. Me voy por algún tiempo, y me voy con Rubén. ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo. Espero que este tiempo lejos ayude a que las cosas mejoren entre nosotros. Nos vemos, hija. Nos vemos, hijo. Bueno, todo lo que le hicieron a mi padre, no se pueden ir. Velado H. Escúchame bien. Quiero que desaparezcas a Rubén. Desaparéselo. Desapareselo. 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 ¡Hola! Nada de santa, señora mamá. Mi amor, ya está todo listo para el viaje. ¿En serio? ¿Sabes una cosa? Le conté a Paul sobre nuestro viaje. ¿Qué? No era necesario que le cuentes. Le estás anunciando nuestro paso. ¿Preocupas? ¿No es motivo de preocupación eso? Mira, ahora nos va a seguir. Y nos va a hacer la vida imposible a donde quiera que vayamos. Pero Paul es mi hijo y yo no quiero ocultarle nada. No quiero tener secretos con él. Me pareció buena idea. Mira, Rubén, para que no tengamos problemas, quiero que sepas que cada vez que hablas de Paul, piensa que siempre, siempre estás hablando de mi hijo. Ay, mi amor, perdóname. No te preocupes. Mejor piensa que a partir de mañana vamos a ser muy felices. ¿Tienes idea de cuántas noches he soñado este momento? Sí, supongo. Muchísimas gracias. Es el día en que te conocí. Bueno, entonces empecemos ahora. Te preparé una comida. Venga, sí. Amiga, ¿quién esperas? Al único hombre que me mueve el piso en este mundo. Ah, está el Paul. Sí, ese mismo. Lo que pasa es que no me confirmó que vendría, pero yo estoy segura de que va a estar aquí, compadre. ¿A la final te tiene la sorpresa? Ah, seguramente porque como él me va amantándose, la mujer de su vida va a aparecer por esa puerta con algún detalle o alguna cosa. ¿De pronto lo va a expresar por esa puerta? Sí, estoy segura de que así será. ¡Que viva la cumbiañera! Hola. Hola. No, no, no. Mejor ni te me acerques. No pienso volver a tener otro escándalo de tu esposa aquí. Creo que no lo soportaría. No, tranquila. Ella está dormida ahorita. Ay, por lo menos ya se va a calmar el ambiente, entonces. No te burles. Es broma, es broma. Bueno, te puedo saludar, ¿no? ¿Cómo vas? Bien. Bueno, estoy feliz, en verdad, porque José y yo estábamos peleadas, pero ya somos amigas de nuevo y ya todo se solucionó. Ah, es que bien, qué bien. Ella es tu única amiga y yo creo que uno tiene que cuidar las amistades. Mi mamá siempre dice que una amistad es como un gran tesoro. Y tu mamá tiene toda la razón. La pobre está súper imprimida por todo lo que le ha pasado y le hice una tortita. Tú, como amiga, eres lo máximo. Y eso me consta. Sí. Realmente, José está muy triste. Le pedí que se quede a dormir aquí en la casa, pero me dijo que mejor irse a su casa y estar solo un rato. Claro, pobrecita. Tiene que estar como un pollito dormida en este momento. Mira quién llegó. ¡Feliz cumpleaños, princesa! Ay, mi amor, sabía que vendrías. Además, te traigo un regalo, ¿no? La gran cosa es una pequeñez, pero es con mucho amor. ¡Ah! ¡Ese es mío, después me lo ponés! Bueno, y para eso son los amigos, ¿no? Para alegrarle la vida a otros amigos. Yo tenía muchos amigos, pero me quedé sin ninguno por Rebeca. Pero, ¿me entiendes a mí? Eso sí. Y tú eres una buena amiga y eso es algo hermoso. Espérame un ratito. Espérame un segundo, un segundo. Alexander, ¿no vamos a vender Aspiramax a esta hora? No, 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 no es para eso, Mayillo. Es una donación. Para lo del evento de tu tío. Yo creo que si la venden, pueden hacer algún dinero que pueda servir para lo de la enfermedad. Gracias, Alexander. Qué lindo. ¡Alexander! Ah, mejor te vas, porque no quiero tener más problemas. Y ya se despertó la fiera. ¡Ya voy! Bueno, me voy, que descanses y que sueñes con los angelitos. Yo también. Yo soñaré contigo. Que es lo mismo. No, a mí no me gusta eso, Sebina. ¿Cómo no? Pero si esa canción está pegadiza. No, 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 yo soy más tradicional. No, no entiendo. ¡Vana! No, 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 no. ¡Feliz cumpleaños! ¡Pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo! ¡El mar y el cielo se ven igual de azules! ¡He decidido darle un día muy especial a usted, romántico y sentimental! ¡El pecho con el ramo de flores! ¡¿Quién sabe en qué terminará? ¡Eh, jefe, ¿qué está haciendo? ¡Espera, se pego, oiga! Con una sola aplicación de rico, proteges a tus pies de los hongos, el sudor y el mal dolor que a veces espanta, hasta tus zapatos. Rico, más fresco, más sano, más rico. Cuatro cuantos, cuatro puntos del amor. Estamos tan vacíos porque no encontramos... Selena. ¡Niaña! ¡Es que aproveché que esa angelina estaba en el baño y por eso subí rápida! ¡Casi me matas de un susto, ñaña! ¡Ay, pero ver, y que yo fuera un chuki! ¡No es por eso, sino que no estoy acostumbrado a recibir visitas nocturnas! ¡Mmm, voy a creerte yo! ¡Ahí está, mi música! Ahora sí, cuéntame, ¿cuál es el chisme de hoy? Bueno, realmente no es un chisme. Es que... es que el pelado H me está pasando. ¡Uy, ñaña! A ti te sale de cada bagre. ¡No, no, no! Lo que pasa es que me da miedo que él sea una mala junta y que quiera hacerme daño. ¡Ay, no, qué horror! Bueno, lo voy por un trago, ¿ya? ¡No sé que tu padre no te quiere conmigo! ¡No sé si será cuando está conmigo! ¡Hola, Josefina! ¡Hola, cómo estás! ¿Quieres bailar conmigo? ¡No, discúlpame, esta noche no puedo! ¡Anímate! ¿Cuánto quieres? Esta noche no se trata de tu chisme. Lo que pasa es que es mi cumpleaños. Yo lo sé. Por eso te quiero ver tu regalita. ¡Paula! ¿Qué pasa aquí? Este hombre quiere bailar conmigo. ¿Por qué no bailas? Aprovecha la oportunidad. ¿Por qué? Oye, ¿y tu amiga Mayillo no va a venir? No, no va a venir. ¡Qué pena, es muy lástima! Bueno, me voy a sentar. Disfruta la pana. Entonces, ¡Venamos! 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 Quédate, te quiero toda la noche. Tengo un asunto más importante que resolver. Bueno Ah, yo me voy Ah, sí, claro, yo me voy contigo No, 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 es tu cumpleaños, es tu fiesta, ¿cómo te vas a ir? Yo me voy Y tenga su cumpleaños Salud Salud, vamos Salud 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya pues! ¡Dispare! ¿Qué está haciendo? ¡Espera! ¡Sí, pero me refiero a que dispare la misión, pero vos se le sacas un tiro! Perdón. Es que a veces me tomo las cosas de manera muy literal. Ay, tranquilo. No pasa nada. Mira, la misión que te tengo es, así como te comenté ayer, quiero que desaparezcas a Rubén. Tranquilo, mi jefe. ¿Sabes qué? Yo me hago cargo. Yo me enteré que él y Ana María van a hacer un viaje. Quiero que lo hagas pronto, antes de ese viaje. Ya, mi jefe, pero... Aquí tienes un adelanto. Desaparecerá Rubén. Se han comido, mi jefe. Mi bella durmiente ha madrugado. Sí, mi amor. Buenos días. Buenos días. Tenemos que apurarnos, ya compré los pasajes. Ah, yo tengo que recoger unas cuantas cositas, nada más. Pero solo su ropa, ya sabe que no necesitamos nada. Sí, son cuatro cosas que tengo allá en la casa y nada más. Vengo rapidito. Hola, Rubén. ¿Qué pasa? Yo tengo que irme. Sí, sí, anda. Mami. Necesito hablar contigo, Urgen. Silas, este es el local clausurado. Oye, ¿cuál es esa corvina que nos vamos a comer hoy día? Esa es la pinta. Pues ya, pues que abrimos la neuna. Aguanta. Vamos a dar una vuelta para amagar. ¿Vamos a mamá? Sí. ¿Para qué me mandaste a llamar? ¿Qué necesitas? ¿Y por qué la agresividad? No es agresividad, simplemente estoy ocupada. Dime. No, estás ocupada. ¿No será que estás resentida porque... porque anoche me fui de tu fiestita? ¿Ah? ¿Sabías que era mi cumpleaños y que quería quedarme contigo? Tú sabes que soy un hombre ocupado. Claro. Ocupado para mí, ¿cierto? Pero sí tenías tiempo para la loca esa con la que te fuiste. Me estás montando una escena de celos aquí en mi oficina. Es eso. Escúchame una cosa, Josefina. Necesito que hables con Mayillo. Con tu amiga. Quiero que la traigas aquí. Ahora. Bueno, y mami, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? Ahora estoy mucho más tranquila. ¿Sabes qué? Paul fue quien compró la casa de Rebeca. ¿Paulo? Bueno, tal vez él no sabía que era la casa de Rebeca. Yo quisiera pensar eso, pero Rebeca dijo que lo hizo a propósito. Ay, por Dios, yo a esa mujer no le creo ni al padre nuestro. Mamá, es en serio. Rebeca dice que Paul está como envenenado, que nos quiere hacer daño a ti y a mí. ¿Ella dice? Ay, el burro hablando de orejas y el daño que ella hace. Mamá, te estoy diciendo en serio, no empieces con eso de nuevo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? Son esos tipos de la moto. Seguramente ha de ser amigos del Brian, mami. Yo no los he visto por aquí nunca. Y no me gustan esas caras. Pero ya se fueron. Sí, tengo un mal presentimiento, Alexander. Jacunita, apúrate que se nos hace tarde para allá del cuarto aparte. ¿Qué? ¿Aparte? ¿Aparte de quién, ah? ¿De qué aparte habla? Estoy hablando de la pollería que le pasó a usted. Ah, ya. Yo decía, yo, si usted quiere, puede sacarme el cuarto aparte. Mira que yo le cochindo, yo le plancho, le hago todo. No me hagan nada, déjeme tranquila, ah. Déjeme ir para allá. No se vayan. Pero usted... Hola, Casi, papi. ¿Cómo estás, Casi, hijo? Muy bien. Se da cuenta, Miguel, ya me reconoce como Casi, papi. Usted también tiene que conocerme como Casi, papi. ¡Ay, qué lindo, Flores! Placer, güey. Me manda la sorpresa que tenía para tu mami. ¿Y qué sorpresa a mí? ¿Y por qué? Por nuestro aniversario. ¿Y aniversario de qué? Mami, ya no te preocupes, ya. Deja de pensar en eso. Lo malo trae lo malo. Tú mejor me lo enseñaste. Sí, tienes razón. Mejor me calmo, ya. No hablo de eso. Sí, en tal caso, volviendo al tema de Rebeca, ella me dijo que reclame mi herencia. Ah, ya me imaginaba. A eso quería llegar, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué? Nada, no me das caso mejor, ¿sí? Es que yo no sé qué hacer, mamá. No sé qué hacer. ¿Reclamo o no reclamo mi herencia? Yo porque hace quince años yo llegué aquí al barrio, justo amiguito Brian Chico. Oiga, yo creo que estoy más aquí, ¿ah? Yo mejor me voy. No, Jacunita. No, mamá. No, 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 niño, no. Vaya, el muchacho es increíble. El más sabe, el sabe. Ah, usted se refería a ese aniversario. Así es. Ay, ya. ¿Se acuerdan cuando llegó Brian? El chiquitito, tiernito, lindo, el muchacho. Ay, no sea mentiroso que soy. No tiene cara de gusarapo. Sigue teniendo esa cara de chiquito. Horrible, el muchacho. Sí, ya saben. Sí son los padres. Lo ven al hijo bonito. Así se ve como te dice un gusarapito. Pero uno lo ve lindo, al hijo. Además, hace quince años también fue la primera vez que la vio usted. Oiga, que tiene buena memoria, ¿no? Así es. Y para celebrar ese acontecimiento, he decidido darle un día muy especial a usted. Romántico y sentimental. Romántico y sentimental. Así es. El pecho con el ramo de flores. Y el ramo de flores. ¿Quién sabe en qué terminará? Empezó, ¿no? A usted no se le puede dar la confianza. Que espere macho precha de hoy. Mi dona de Nutella. Ahora sí se me loqueó. Alexander, yo creo que debemos dejar las cosas así, no provocar a Paul. Además, si hay una herencia, ya nos lo hará saber él. Bueno, sí, tienes razón, mami. Yo pienso igual, ponerme a pelear por una herencia por gusto. Además, nuestro objetivo, ¿cuál es? Reunirnos como familia. Bueno, sí, de verdad. Y no puedo, quiero que pienses que andamos atrás de su plata. Sí, y ya que estás aquí, quiero aprovechar para contarte algo. Me voy con Rubén a Puerto López. ¿Qué? ¿A Puerto López? ¿Dice? Sí, mi amor, nos vamos un tiempo hasta que las aguas se calmen. ¿Y por qué me lo dices recién ahora, mamá? No, es que salió de improviso, pero yo te lo iba a contar ahora que iba a la casa, te iba a decir. Pero solo son unos meses, Alexander. Bueno, está bien, si tú estás feliz, yo estoy feliz contigo, mami. Sí. No te preocupes. Yo solamente quiero pedirte un último favor. ¿Qué? Cuídate de Rebeca. A mí no empieces. Rebeca no es de preocuparse, es verdad. A veces se pone un poco loca, pero no más eso, no es mala persona. Tranquila. Te voy a extrañar, mami. Yo también, hijo. ¿Y cuándo se va? ¿Hoy? Sí, hoy mismo. O sea, que se piensa ir hoy mismo y no piensa despedirse de mí. Es que a mi mami no le gustan las despedidas, señora Angelina. Pero a mí sí, mira que estoy preparando un guanchiche con maní que me va a quedar riquísimo y no le va a dar ganas de irse. Vengo, le ve. Seguimos dejando la puerta abierta. Buenos días, bella durmiente. Te vas a parar de la cama y te vas a guapear porque tú y yo nos vamos para la calle. ¿Y a dónde? Ay, eso es lo de menos. Es una pequeña surprise. Lo único que te puedo decir es que te va a encantar lo que vas a hacer. Es un notición para ti. Hay tanta alegría, tantas ganas de salir. ¿Cómo vas tú con el tema del robo? Ay, bueno, superándolo. Pero es que tú sabes que una mujer tan guapa no puede echarse a morir por algo como esto. Sobre todo en una ciudad tan insegura. Así que fuera todas las malas vibras y a guapiarse. Pues realmente no tengo ganas de salir. No me importa si tienes o no tienes ganas. Tú vas a ir conmigo sí o sí. Así sea que tenga que llevarte arrastrando. Así que, vístete. Te va a quedar lindo. ¿Dónde estamos? Tú solo sé amable. O sea, yo no entiendo nada. ¡Mi rey! Mira a quién te traje. Mayillo, desde que te vi en ese diario supe que tú eras la persona indicada para mi negocio. Negra, te grita. Si tu marido no te quiere, quiere, ¿por qué? Ahora sí. Te llegó tu hora. Vamos de una. Mucho gusto, Mayillo. Paul Santana, para servirte. Paul Santana, para servirte. Paul tenía muchas ganas de conocerte, Mayillo. ¿Y cómo, para qué? Bueno, Mayillo, desde que te vi en ese diario supe que tú eras la persona indicada para mi negocio. Mi amor, ¿no te parece que ya es hora de ir a empacar tus cosas? Ay, yo tengo pocas cosas, las recojo enseguida. Pero estaba pensando, ¿qué hacemos con todo esto? Ay, lo dejamos aquí. Mira, allá no vamos a necesitar nada de esto. La verdad que me da un poco de nostalgia. Ay, ya empezaba a extrañar esto. Ay, extrañar. Me dices a mí de extrañar. Yo también. Tengo tanta gente querida aquí, pero... Por otro lado, me voy pensando en que voy a empezar una nueva aventura contigo. ¿Sabes qué estaba viendo? Los cassettes que tienes aquí. Pensé que ya no existían, ¿ah? Mira, Armando Manzanero. Cómo me gustan los boleros. Ay. Son tan románticos. E inolvidables. ¿Me permite? ¿Se llama? Bueno, desde ahora nada de sufrimiento, ¿eh? Vamos a ser solo tú y yo. Tienes razón. Nada de sufrimiento. Vamos a ser felices. Tranquilo, pelado. Que aquí lo estamos esperando. Sí, estamos bien tapiñados. No te preocupes. ¿Ah? Nadie se nos va a ir. Nadie se nos va a ir. Tranquilízate. Que todo está frío. Aquí nadie sospecha nada. Como te lo prometí. Esa corvina es toda tuya hoy. Nos vemos, pelado. Pelas. No solo con su. No, hecho, no. ¿Qué es con su aroma a café? ¿Y su color? Poco. Ay, claro. Vamos, vamos inspirándonos y veémonos bonitos. ¿Usted es como el tipo? Ya, meter flow. Todo va a ir de aquí por la zona. Sangueando durísimo también porque es la que hay. Ya tú sabes, estamos activos. Dos, cuatro, tres, cuatro. Indica, aplicando. Dos, tres. Ya. Oye, Pancho. ¿Estás conseguido? ¿Qué? Te exorcijaron. ¿Por qué? ¿Qué me hablas? ¿A qué idioma me estás hablando tú? Mi tío, ese genio engoflo, bellaqueo. Ya tú sabes qué es la que hay. Pues hoy tú no sabes nada la plena. Oye, pero mire, ¿no te da vergüenza andar así por la calle? Mira ese uniforme, el uniforme va a ser pulcro. ¿Qué te has hecho ahí en la basta? Yo te he hecho los pantalones con basta campanada. Como se hucha, el formal, se hucha así. Mira cómo lo siguen, se hay apretado. Ya, mi tío. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ser un hombre de bien? Tranquilo, mi tío. A ver, poros, una santa que va a cambiar pronto la plena. Ah, sí. ¿Y cuándo vas a cambiar? Cuando la abritan y me pare vos la doy. Entonces no vas a cambiar nunca, pues. Uy, mi tío. No me la coles a mamá. Tranquilo, yo estoy así. Téngale fe, la man ya cae. Téngale fe. No me coles, tú despidado. Uy, tío, ¿y qué está haciendo? No te importa. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué te interesa? Esto es cosas personales mías. Pájate para acá, déjame ver qué está movida. ¿Qué es? Usted como el eclipse. Uy, ¿y esto para quién es, tío? Una palabrita romántica le estoy haciendo a Angelina. A ese hombre, a ese chino. Oiga, pero tío, esa falta de confianza. Si usted me pide ayuda, pues pídame ayuda mía. Uno con su lírica también, uno ya, tú sabes. Y yo le ayudo para que la conquiste bacán ya. Sí. Que eres loco, tú. Que eres loco. ¿Cómo te voy a consultar a ti? ¿Qué quieres que le diga yo a Angelina? Que le voy a tener esas letras ahí que dueñe de esos reggaetones que usted hace. Claro, sí. ¿Qué quieres que le diga? Negra. Te grita. Si tu marido no te quiere, quiere. ¿Por qué? Porque a la machista o la L, que son ejércitos, que son chinos. ¿Qué es yo? Oye, tío, ese es el estilo, pues el flow. Me da duro, me manda de una patada. Bueno, no sé si es la plena, porque por algo le dicen bombón asesino, pues a la mano también. Pero no, 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 ya sé. Se me está ocurriendo una idea, tío. Ay, tú, tío, 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 tío. Sí, mía. No tiene nada, tú, alguna cosa ahí mala de saber. Tío, la plena, vejame caso de... Bueno, si uno salta a la plena, se lo vuelvo a borrar. Con esta va a caer, la mamá va a caer, mira, hasta vos se lo lleva a vivir a los cuatro cuartos. Hágame caso. A ver qué. Confíenme, venga para acá, mire, le cuento, mire. Mire, usted coja. Ya. Eh, ¿de qué negocio estás hablando? No entiendo. ¿Cómo de qué negocio? De este. Quiero que Magillo sea la nueva secretaria. Pero, Paul, si tú necesitabas una secretaria, me lo dices a mí y yo lo hago con mucho gusto. Don Santana, yo no puedo aceptar ese trabajo. ¿Por qué? Tu amiga Josefina me contó que tu tío tiene una enfermedad. Es que los gastos para curarlo son muy costosos. Yo te estoy ofreciendo un trabajo decente y con un muy buen sueldo. ¿Verdad, Josefina? ¿Josefina? Sí. Sí, amiga, este es un trabajo muy bueno y tú no lo puedes rechazar. Bueno. Ya, basta. Tengo que ir a recoger mis cosas, pero vuelvo enseguida. ¡Ey, ey! ¡Ey! ¿Qué es esto? Entonces, ¿aceptas o no aceptas, Magillo? ¿Debe aceptar el trabajo de secretaria? Tienes 10 segundos para votar en arroba cuatro cuartos TC. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, viéndolo así, acepto. ¿Cuándo comienza? Mañana mismo. Y no te vas a arrepentir de haber tomado esta decisión, ¿eh? Yo siempre creí en ti. Siempre. Aún sin conocerte. Por eso se me hizo muy raro que una mujer tan hermosa como tú se fije en alguien como Alexander. Él y yo solo son amigos. Sí, lo sé. Tú nunca te fijarías en él. Él es un hombre casado. Claro. Y tampoco creí en esa historia de futbolista. Yo no le creo mucho a los medios. Siempre estuve de tu lado. Empezamos mañana, entonces. Cuídete mucho. Rubén, ¿qué haces con una pistola? Mi amor, es solo para protección. Siempre tení que asaltar en el negocio. Es verdad. Bueno, pero a mí no me gusta tener pistola cerca. Toma. Tiene una energía fea. Mira. Si quieres me deshago de ella. No. No. Solo tenla lejos de mí. Es que acabo de ver a unos hombres en una moto raros. ¿Cómo era? Tenía una cara de maleantes. Seguro deben ser... Deben ser... ¿Quién? No, deben ser unos tipos con los que tuve una discusión, pero no hay por qué preocuparse. Bueno, ya nos vamos. Así que se acaban los problemas y las discusiones. Piña, para que niña. Ahí está. Ciruela, para que no le duela. Manzana, para que siempre sea mi pana. Pera, obviamente, para que esté conmigo la vida entera. Mielo, para entrar en su corazón. Mi tío, mi tío, pela, que ya viene a la mano, ya viene. Ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene, ya viene. Pero si tú eres un buen día. Angelina. Eclipse celular que ilumina mi vida. Ay, está muy creativo hoy día, ¿no? Así es. Le tengo una sorpresa deliciosa para usted. Oiga, otra vez. Usted no se cansa. Quiero que se empalara y se empache. Mire, mire eso que tengo. Mire. ¿Qué? ¿Por qué te tragaste todo? ¿Y qué? No me mandan ni lunches, que esto no es para mí, oye. Aprende a respetar las cosas ajenas. Esto no era para ti. Esto era para Angelina. Oiga, deje a ese muchacho que no tiene la culpa. Debe tener hambre. Mírenle la cara. A mí, déjeme en paz. Oiga, pero... La mamá es brava, ¿no? Ahora sí vas a ver. Ahora sí vas a ver. No, 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 mi tío. Mire que esto recién comido. No, recién comido. Esto es para que te haga digestión. ¿Qué te parece a este bajativo? ¿Qué te parece a este bajativo? A ver, dale. ¡No, no! ¡Qué tío, tú! ¡No, no! Estamos en eso, jefe, y a mí me apaga esa corvina. Qué horrible que escribió este pelado. Pero bueno, te llegó la hora, Rubén. Escondámonos de la multitud de la... ¿Qué estás haciendo, San Angelina? Le estoy haciendo una comidita especial a la María porque se nos va. ¿Y a dónde se va? Ay, lo que pasa es que ella necesita respirar otros aires. Tú sabes con tantos problemas que ha tenido la pobre. Bueno, si tiene toda la razón, esa mujer necesita, no sé, otro ambiente. Ay, lo emocionante es que hoy día va a poner el mantén largo, así brilloso. Ay, vamos a comer algo diferente porque ella estaba harta de... ¡Pollo! Mami, llegó el pollo. Ay, ¿no dijo que era una comida especial? Especial es la salsa, el pollo es el de siempre. Ya, ya, apúrate y recoge los otros platos. Ponlos acá. Buenas, buenas. Las sorpresas no pueden parar en este día tan especial. Mirenlo. Caldo de chanchicha. Yo creo que eso es karma. Tío. Aló, Hakuna. Mijo, te quiero, te espero, loco. Llévese, mira, no vengas. Hagamos algo, mira. No vengas y yo te cuido el local. Pero me pagas el doble. Ah, claro, ahí sí no te gusta, ¿no? Como es Jairo. Jairo no come, ¿no? Aló. Hakuna. ¡Hakuna! Oye, José, ¿tú crees que yo hice bien en aceptar ese trabajo? No sé, supongo que sí. Este señor es como raro. Hola, chicas. Hola, Alex. Hola, Alexander. Las veo muy contentas. ¿Qué pasa? Ay, sí, lo que pasa es que mi best friend, Magillo, consiguió trabajo. ¿Qué? Sí, sí. ¿Consiguió ese trabajo? ¿En serio? Ay, pero cuéntale, cuéntale de qué se trata tu trabajo nuevo. Cuéntale. Sí, Magillo, cuéntame, me muero por saber. Ay, es que yo es un poco tímida, pero yo te cuento. Será secretaria personal de Paul, de su hermanito Santana. Genial, ¿no? Amor, recuerda que tienes que empacar tus cosas. Sí, sí, me acuerdo. Las tuyas ya las empaqué. Por eso voy a la casa a recoger mis cosas y aprovecho que Angelina me ha hecho una comida de despedida, ¿sí? ¿Va conmigo? No, yo prefiero organizarlo todo aquí. Yo más tarde paso despidiéndome. Ya, está bien. Entonces te espero allá. Sí, mira, en el mismo taxi que yo salgo te paso recogiendo. Ya, pero ten cuidado, ¿sí? Ay, no hay nadie. Creo que estamos un poco paranoicos, ¿no? Sí, debe ser. Nos vemos luego, sí. Ana María, no olvides que te amo. Yo también. Ahora sí, te llegó tu hora. Vamos de una. Así que vas a trabajar con mi hermano. Sí. ¿Te molesta? No, 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 para nada. Yo te felicito. Si es una oportunidad de trabajo, pues tienes que aprovecharla. Además, no me quedaba de otra. No, no, pero está muy bien. Además, yo creo que te va a ir muy bien en este trabajo, Magí. Bueno, definitivamente yo no tengo hambre, así que ya me voy. Pero, José, es tu pollo favorito. Sí, es mi pollo favorito, pero es que no tengo apetito. Además, estoy tarde para irme a un desfile. ¿Te van a hacer desfiler? Permiso. Pensé que te hubiera gustado la noticia. No, sí, te felicito, de verdad. Solo que me puse un poco así porque te voy a extrañar cuando salga a vender las aspiradoras. Pero no es que me vas a perder, o sea, yo voy a estar para ti en lo que necesites, aunque sí tengo que enfocarme mucho en hacer bien mi trabajo. Sí, seguramente. Pero debo confesarte que tu hermano me incomoda un poco. Bueno, él es así, él es un poco especial, pero en el fondo es bueno. Eso dice mi mamá. Chicos, chicos, yo quiero la maría para su despedida. Hay que hacer el agazajo a lo alto. ¿Y qué viene para acá? ¡No! ¡En mi casa! ¡Vamos! 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 ¡Hacuna! ¡Hacuna! ¡Oye, oye, oye! Hay que cerrar el restaurante. ¿Y? Pero si quieres yo lo hago, ya. Pero me suben sueldo, por teléfono. ¡Ay, Dios mío! Solo porque era tan lindo te ayudo nomás. ¡Sigan! ¡Recoge, recoge! ¡Hora sí, ya! ¡Llegó la viajera! Oye, yo diría que no es eso, sino una luna de miel. ¡Venga! ¡Ay, no digan eso! Pero qué lindo, ha preparado algo para mí. Déjame ayudarte, Añalina. No, 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 no. Usted es la homenajeada. Usted, siéntese nomás. Ay, gracias. ¡Mamiás! Y sube. Rubén se quedó recogiendo unas cosas, pero ya viene a verme. Ahora sí, vamos a hacer un brindis por mi amiga. Agárren los vasos. No, perdón, 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 perdón. En este momento acaba de llegar el entretenimiento. Porque yo sé cómo se entera de todo. ¡Ah! Silencio. Solamente, usted espere lo que va a tener. Va a tener un concierto sin precedentes aquí. Un artista. Trae un artistazo. Un artista. Un artistazo. Que me costó contratarlo. Adelante, por favor. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está bien, ya! Le trae el triunfal del pegado Brian. De la música de ayer y hoy estamos mojando, papá. ¡No, papá! Ya. Oye, usted cree que yo estoy vaga para escuchar. Se muestra canta felicitísimo. Por eso me he escuchado a los gatos de la espina. Tómame, tío. Tómame, tío. Él es el celonero. Hueso la mentira. He traído Armando Manzanero. ¡Oh! ¡Mamá! Ahora sí le puede decir casi, papi. No, 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 no. Papi. ¡Mamá! Eso es. Pero no se me emocione mucho, ¿verdad? Es Armando Manzanero, pero es el manzanero. O sea, es el que viene manzana, ¿no? Don Armando. ¿Qué dice? ¡Cacha bonito! No lo he escuchado cuando se le anunció. ¡El señor de la bridge! Oye, lo he escuchado cantar cuando se le anunció. Y a ver si hace unos vibratos. Ay, Dios mío, yo sabía. Yo sabía que tenía que salir con la suya. Pues eso, pero viene mi amigo. Adelante. Armadito, manchadero. ¡Venga! ¡Aplaudes! Tenga ahí, maestro bacán. A ver, ¿cuál era la que le ponía? La diez, la diez, la pita diez. A ver, perfecto. Ahí dale. Ya. Te lo merezco. Sí. Uy, ha cantado igualmente. Todo siempre. ¿Cómo sé? ¿Está andando más atrás? ¿Está andando más atrás? Ah, es que... Está aquí. Tengo un lumbar. Por eso estoy lleno. Ah, ya, ya también. Muy bueno. Esperemos unos cinco minutitos, eh. Te voy a avanzar. ¿Qué es lo que haces? No, no. ¿Qué es lo que haces? ¡Esta! 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 Aplena, aunque esta musicota no es así como de mi época, pero venga como para bailar con un reggaetón en todo eso que no se bailan hace tiempo, ¿sí o no? Ya tú. Ay, ¿sabes qué? Pero ya no puedo porque ya tengo conseguida la pieza. Oye, ¿a quién le pediste la pieza ahora? Ajá, cuna. ¿Y usted, Ana? Ay, no, la pieza de baile. Ay, está, va a ser súper... Vamos a ver. Baila conmigo, Alexander. Sí, mami. Sí, mami. Ay, ¿sabes qué? Digo, nunca pensé tener un artista de verdad aquí en mi vida. Que para usted, mi hija, yo le traigo artista con la cara y salida. ¿Cómo recordar de qué color son los cerezos? ¿Cómo recordar de qué color son los cerezos? ¡Juera! ¡Ábre en serio! Pues no queréis que usted era el cantante internacional de las cantadas. ¡Se fraude! Demasiado bueno si viene de él. ¡Brian, no me digiste que cantaba! O allá fue ese daño de esa pista, o es que tuve que grabar el disco como diez veces ahí encima. ¡No! Otra vez me hiciste la gana... Ahora sí, te voy a dar duro. Tío, bájelo, bájelo, bájelo. ¡Esto lo voy a hacer! ¡No vamos a abrir! ¡No vamos a abrir! Y ahora sí, me paga. A mí me van a pagar. Yo no voy a venir por gusto. Bueno, ya es hora de decir unas palabritas. Ay, Ana María de mi corazón. Esperamos de todo corazón que te vaya bien en ese bendito viaje. Y eso sí, nunca nos olvides, porque todos aquí te deseamos lo mejor. Porque tú eres una buena mujer. Y que la Ana María es tan linda. Por fuera y por dentro. Ay, amiga, que te vaya bien y que seas feliz para toda la vida. Porque te lo mereces, amiga. Ay, gracias, Angelina. Por gusto me van a hacer llorar. Pero ¿saben qué? Lo que quiero decirles es que no me voy por mucho tiempo. Que son solo unos meses. Quiero que me extrañen mucho. Y que le deseo todo lo mejor del mundo. A todos ustedes. En especial a mi chiquito. Igual vamos a estar en contacto, mami. Tranquila. Sí, sí. Quiero que estemos en contacto. Sí, sí. Ay, gracias. Ay, Ana María. Yo también quiero despedirme de usted. Realmente espero que le vaya de lo mejor con su nuevo marido. Y que esté aquí cuando nazca Anita María. Porque ya no se va a llamar Rebequita. Se va a llamar Anita María en su honor. Será en el momento. Buen viaje. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí. Rubén. Ay, mi amor. ¿A qué hora vienes? Sí. Sí, mi amor. Ya estoy en el taxi. Si en unos minutos paso por ahí. Ven rápido. Así alcanzas a comer algo. Menos mal, mi amor. Porque me muero de hambre. Vamos avanzando porque aquí el man va a recoger a la veterana. Ay, bueno, ya. Ya no más despedida que me van a hacer llorar. Ay, sí, yo no estoy llorando, Santa María. Lo único bueno de toda esta historia es que vamos a tener casita en la playa. Ya no voy a tener que pagar así alquiler. Sí, es verdad. Al fin me voy a poder poner mi tanga. Me voy a ver Ricky Ricky Pastel. Bueno, claro que sí. Pueden visitarme cuando quieras. Sobre todo tú, mi amor. Sí, mami. Voy a ir cada que pueda, por supuesto. Estaremos en contacto entonces, ¿sí? Sí. Amiga, ¿te pasa algo? Angelina, no sé. Tal vez soy el cansancio, pero quiero irme de aquí cuanto antes. Quiero salir de aquí. Arriba ese ánimo, que de aquí en adelante vas a vivir la vida que te mereces. Aquí nomás. Mire, espérenme unos cinco minutitos, ¿eh? Te voy a ir abajo. No sé, no, no, no. ¿Qué es lo que haces? No, no. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Qué es un grande frío! ¡Síguela largo! ¡No pares! ¡Síguela largo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si alguien te muere, maldito, porque no por lo que vas a hacer, ¿ah? ¿Sabes qué? Te vas a morir, maldito. Te vas a morir. Mirando, maldito, no me mires. No me mires. Aquí te racontes nunca, maldito, porque aquí no pasas. ¿Qué tienes? ¡No vas a pasar! ¡No! ¡No!